Hola chicos, ¿cómo están? Soy Rima Alguirado y estás aquí en EGBRT Bueno, hoy les traigo un tutorial de cómo hacer una esfera Como vemos aquí abajo en el título Lo estoy haciendo a petición de un suscriptor que me pidió que si le podía hacer un tutorial de una esfera Y bueno, vamos a ver Y antes de empezar, quiero enseñarles los materiales que tengo, los cuales vamos a utilizar Porque no quiero que haya confusión de que tal vez no te salió bien por los materiales que tenías, etc. ¿Ok? Bueno, como papel estoy utilizando cartulina Y va a utilizar papel fabriano, pero como sé que muchos de ustedes tal vez no tienen el papel fabriano A nosotros sí, bueno, prefiero utilizar cartulina Que es un material muy bueno, así como el papel fabriano, no tanto Pero funciona, si no tienes otra cosa que utilizar, puedes utilizarlo Y como lápiz vamos a estar utilizando Yo voy a seleccionar Vamos a coger un 6B Yo voy a coger un 6B Un 2B Y también vamos a coger un HD que es el lápiz que comúnmente todos nosotros tenemos Utilizamos para la escuela y todo eso El lápiz número 2 Y bueno, tal vez algunos de ustedes no tienen estos lápices 6B 6B, 2B Pero podemos utilizar también un portaminas que puede funcionar como uno de estos Y para probar que funciona como alguno de estos Lo que vamos a hacer es utilizar un portaminas preferiblemente 0.5 milímetros Si nosotros lo utilizamos, puede funcionar muy bien Ya sea como un lápiz 6B o un 2B O cualquier lápiz de esos que es rayo oscuro Si nosotros lo utilizamos con la puntica que nosotros vemos aquí Y rayamos aquí Vamos a ver aquí en la cama Que muestre Si lo fijamos bien y rayamos Podemos ver que rayo oscuro Al igual que cualquier lápiz de esos Ya sea 8B, 6B Y cualquier otro lápiz de esos Es un lápiz muy táctil Ya que también puede rayar claro, puede rayar oscuro Y también es bueno porque tiene una punta muy fina Lo cual nos puede ayudar a dar los detalles Recuerden que sus lápices siempre tienen que estar con la punta fina Bueno, para hacer el círculo Primeramente tú puedes elegir algo redondo Algo que un círculo o el tamaño que tú prefieras Y bueno, que se da a tu gusto Tú puedes hacer el tamaño que tú quieras Y lo que vamos a hacer es hacer el círculo Yo lo voy a hacer con un viejo truco Que me aprendí Y bueno, si tú te lo sabes, también lo puedes utilizar Bueno, si también tú quieres hacer lo puedes utilizar Bueno, le voy a explicar cómo consiste el truco de hacer el círculo Sin utilizar nada redondo con tus propias manos Bueno, miren, lo primero que consiste Tú pones este dedo Del tamaño que tú quieras que salga el círculo Obviamente Y bueno, vamos a buscar el medio Más o menos Vamos a ubicar el medio Aquí más o menos Voy a hacerlo más o menos de este tamaño Y vamos a comenzar a girar la hoja Ok, lo fuimos Ok Aquí tenemos nuestro círculo No quedó tanto en el medio Pero hicimos más gobernadores que pudimos mejorar Vamos a comenzar ya a hacer nuestra esfera Vamos a hacer el círculo Si no te salió, tú puedes coger algo redondo No te preocupes No es nada del otro mundo Y hacer tu círculo Bueno, ahora yo voy a acelerar un poquito el video No tanto Si no puedo grabarlo todo en cámara lenta Vamos a durar mucho Lo voy a acelerar Pero no voy a perder los detalles Se va a notar Y yo les voy a ir explicando Qué es lo que vamos a ir realizando Ok Bueno chicos Lo que estamos haciendo aquí Es algo muy sencillo Vamos a comenzar sombreando la parte más oscura Delicadamente, claro Suavemente Con un lápiz Estoy utilizando el lápiz 2B Pasándole suavemente Por la parte que va a ir más oscura Para ir teniendo una idea más o menos De dónde es que vamos a ir hacia la parte oscura Y aquí estoy Prendiendo un poquito más oscura El lado derecho Debido a que la luz viene del lado izquierdo Representando ya que El lado derecho va a estar un poquito más oscuro Que el lado izquierdo Estamos ahí Sobre acá En unas partes La parte más oscura Dándole un efecto Como Que es de una bola A la esfera Recuerda Pueden observando Ahí es todo esto Hace un poquito Un efecto Recuerden que pueden utilizar Lamina Que es muy factible También Que puede funcionar muy bien Que para el difumino Estoy utilizando un pincel Estoy utilizando un pincel O si quieres Pueden utilizar el dedo Como tú prefieras Recuerden que es un pincel B S B Lamina Y el largo H B Dejamos los metros Que vamos a utilizar El brillo de abajo Va un poquito más oscuro Que el brillo O sea Va un poquito más de sombra Por arriba Y de arriba Y abajo Se sirve Va un poquito más blanco El brillo de abajo Entonces Como ahora Vemos La luz viene Desde la parte izquierda Tenemos que hacer La sombra En la parte derecha Para que Y quede el efecto Como aquí Realmente La luz viene Desde la parte izquierda Seguimos dando Los detalles Hasta que veamos Que realmente Ya está quedando Como una esfera Si vemos que todavía No aparece una esfera Tenemos que seguir Dando los detalles Hasta que quede El efecto Lo que quede bien Está declarando Un poquito más Los brillos Si necesitan Que los tubos aclares Tienen que clara Al momento Realmente Es lo que le da Un poco de toque Hasta que realmente Se ve un poco de verde Aquí vemos Que lo que estamos Enciendo La parte derecha Y la luz Viene Desde la parte izquierda Bueno chicos Este fue el video De hoy Espero que les haya gustado No olviden Que si les gusta el video Suscribirse Y darle me gusta Si tienen alguna pregunta O cualquier cosa Pueden dejármela abajo En los comentarios Vea si en el próximo video Se la respondo Bueno chicos Me encantó compartir Un momento con ustedes Y será Hasta la próxima En el siguiente video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!